Volvemos con nuestra guía dondecomersano.es. Son muchos los restaurantes de Castilla y León a los que puedes acudir para celebrar con amigos y familia para disfrutar de la gastronomía en una escapada a la región o simplemente para buscar un plato nutritivo y económico en los otros tantos menús del día que se sirven en muchos locales. Pero si eres de los consumidores que dan importancia a la calidad al tiempo que buscan iniciativas que sean sostenibles con el medio ambiente, has llegado al lugar indicado. Dondecomersano es una iniciativa que pretende unir a hosteleros y a usuarios con el fin de apoyar que los pequeños y grandes locales se conciencien y generen un turismo gastronómico sostenible. Para ello, ponemos a disposición de los propietarios de restaurantes de Castilla y León una red que les facilita incorporar en su día a día iniciativas como el reciclaje del aceite. Cada litro de aceite contamina hasta 1000 litros de agua y es fundamental que se recoja porque además puede convertirse en combustible como el biodiesel. La red Dondecomersano actualmente ha desplegado soluciones para restaurantes de toda la región de Castilla y León y consideramos que para ti como usuario resulta mucho más fácil descubrir locales si te lo ponemos por provincias. En caso de que no conozcas el buscador de restaurantes de Dondecomersano queremos aprovechar a presentarlo. Nuestra plataforma pretende dar a conocer el encanto turístico de Castilla y León así como promover aquellos que se comprometen con el medio ambiente. De esta manera somos la única guía que te permite buscar lugares en los que comer o cenar de todo tipo pero con la garantía de que la apuesta siempre tendrá un compromiso medioambiental garantizado. Muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos siempre aquí en nuestra guía dondecomersano.es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!